Ejem Bueno chavales, ¿cómo estáis tíos? Hoy vinimos a un nuevo video No, mentira, yo no hablo así, perdón Hay mucha gente que me dice Roger, ¿por qué hablas como español, güey? Pues, eh, porque hay gente que dice ¿Qué onda, güey? Y no es mexicano, ¿eh? ¿Eh? ¡Eh! Porque se le llama ¡Omarr! Bueno gente, el día de hoy les vengo como... Espera, espera, espera Ejem Bueno gente, lo que vemos así el día de hoy es un video especial de Fortnite Ya que el día de hoy, gente, lo que haremos es que les voy a mostrar un arma que probablemente ya conozcan Que está súper chetada, pero es un combo muy bueno, gente Que básicamente es la pistola pesada Y cualquier arma del juego Básicamente eso está rotísimo O sea, creo que es el nuevo meta Es el nuevo meta de Fortnite, gente Así que bueno, en fin Quiero dejar una meta de lo que viene a ser Una meta de... Tal vez, ¿qué les gusta? Unos 11.000 likes, tal vez Si dejan 11.000 likes Juro que voy a dar corazones a todo el que comente, ¿eh? Así que si comentas Te daré corazón, hermano O lo voy a intentar, ayuda Que probablemente este video se llene de 5.000 comentarios Así que... Nada, si quieres que te dé un cartoncito o lo que sea Pues comenta Y sobre todo, carnal Suscríbete si es que te de nuevo al canal Activa la campanita para que te enteres de cualquier video que suba, compañero Y si no se han mirado lo que viene a ser el video de ayer, gente Pues que esperan, es gratis Y recuerden, gente Usar el código ROGELT con cada compra Me apoyan muchísimo para que pueda comer bolillos más seguido Como por ejemplo, esta gente de acá Sí Esta gente me mandó la foto por Twitter, amigos Que esperan para seguirme en Twitter y mandarme fotos por Twitter Bueno, esto de tenerse ya gamer es bueno, ¿eh? Porque si te puedes ir para atrás Bueno, gente, sin más Comencemos con este video Y dentro video Ey, pero deja tu like, por favor O sea, deja tu like antes que nada, ¿no? Deja tu like ya ¿Ya lo dejaste? ¿Ya? A ver, sí Vamos a jugar en solitario porque la tima, amigos Me gusta el pollo Vale, gente, ¿de dónde caemos? A ver, un lugar que sea chido Un lugar que sea... Oye, nunca he caído aquí, gente O sea, tengo que decir que llevan aquí varios días esta cosa de acá Pero nunca he caído ahí Así que vamos a no caer ahí Vamos a caer aquí, mejor Porque si voy ahí, sinceramente creo que voy a morir de un infarto Así que no quiero morir, por favor Me gusta el pan con el otro, la verdad es que me encanta comerlo todos los días ¿A ustedes no les gusta el pan, amigos? El pan está rico El pan es pan Y al pan pan y al vino vino Y tu cu... ¿Quién dijo? Oye, ¿quién dijo eso, güey? Oye, oye, me están hackeando, ¿verdad? Me están hackeando, amigos Lamento el hackeo, gente Ah, bueno, pensé que me venía alguien, pero no ¿O sea, voy a caer solo aquí, güey? No Amigos, caí solo No ¿Ustedes son pareja? ¿Ustedes son pareja? Hola, amigos ¿Ustedes son pareja? ¿Ustedes son pareja? ¡Pareja! Bueno, las duales azules tampoco vienen mal La verdad es que tampoco vienen del todo mal Pero no es como que me gusten tanto Pero bueno Lo que yo quiero aquí es que me den Pues, ¿sabes? La... La deagle La pistola pesada, pero... ¿Qué es eso? No, es un... ¿Es un escopeta eso? No, la verdad es un... Es un fusil de casa Bueno Me lo adjudico Adjudicado, amigos Vamos a ver Mmm... ¡Hostia! Oiga, ¿por qué tengo 300 de madera? Mira, como en este regalo me den la deagle Yo... Mañana me compro la Play 4 Ya está, lo dije, ¿eh? Lo... Lo dije No No Aún no Aún no Roger, ¿para cuándo la Play 4? Roger, la Play 4 Gente ¿Sepan que la Play 4? Pues no... No es gratis, ¿eh? Cuesta lo suyo Así que... Ando ahorrando, gente Tranquilos Dentro de poco a ver si es que puedo Pero que sepan que lo voy a cumplir, amigos Que sepan que lo voy a cumplir Aunque tarde unos cuantos... Eh... Semanas Años Tal vez si dure como unas semanas, gente Ahorrando Porque sí... Sí... Sí cuesta, ¿eh? Cuesta mucho una apuesta Cuesta mucho comer Vale, ¿qué tenemos por aquí? Porque aquí tenemos un cofre ¿Quedo dar la Deagle? Sí me la dio Ok, ok Yo no voy a quejarme, gente Ya verán la magia Pokémon de este arma Que es el arma más poderosa de Fortnite Ja, ja, ja Bueno, ahora falta que no me encuentren ni una escopeta Y me maten de un tira con la cabeza Bien, 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 bien Uh... What the heck are you doing, bro? Yo, hermanos Un lanzacohetes O sea, creo que no me renta mucho llevármelo Así que mejor no, gente Mejor no me lo llevo Porque... Pienso que es mejor usar el... O sí Nah... O sí Ay, es que loco me va a arrepentir, güey ¿Sabes qué? Bueno, vamos a dejar... Vamos a dejar, gente, los globos A cambio de esto Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser que me arrepienta, gente Puede ser que no Nadie lo sabe Esperaremos hacer un combo wombo Perfecto Así de que... Pum Y luego... Pau Pum, pao Vale, gente, perfecto ¿Entendido? Luego... Pum, pao Pum, pao Pum, pao Excelente, amigo Tengo una hormiga por mi pantalla What the fuck Muerta Hostia, escopeta Duales ¿27 personas? ¿Cuánto tiempo llevo grabando? Llevo grabando 5 minutos nada más ¿Qué es esto, hermano? Oye, Fortnite ¿Esto es en serio? Epic Games O sea, es la mejor arma que ha metido Epic Games Nunca jamás de los jamases ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Que no hay gente para matar con ella Impres... No puede ser lo que estoy viendo aquí Un regalo santísimo De Jesucristo Superstar, ¿eh? Holy shit Tremendo, hermano ¿Y qué habrá por acá? Ay, wey Hostia, bro ¿Estos regalos dónde los venden? Yo me quiero comprar unos cuantos La verdad ¿Pero me lo tomo o no? Sí, mejor me voy sin sniper ¿Para qué lo quiero? Si nunca lo uso igualmente Nunca lo voy a usar Porque nunca doy nada No doy ni una bala, amigos O sea, soy... Soy tremendo malardo Malardo Árbol Árbol Gente, por favor, compártanme en el canal Para que no me muera de hambre Si lo comparten con sus amigos Pues lo van a compartir con sus amigos, ¿no? A ver, por aquí hubo un tip No, tampoco Oigan Esto parece pueblo fantasma Esto parece cazando fantasmas, ¿eh? Inserte música de Ghostbusters Oh, sí, nena Vamos a cazar fantasmas hermanos Oh Gente, por fin Una persona por aquí Creo que pasó Tal vez, ¿no? Si no, tal vez A lo mejor por allá, no sé No tengo ni idea A lo mejor se fue de acá Wow, mi hermano La mejor arma del juego No, amigo Ahí lo pueden observar Que es la mejor arma del juego, gente ¿Vieron eso? No, amigo No, mi globo No, mi globo, hermano No Oye Bro, mi globo Bro, mi globo What the fuck Hostia A ver, a ver, a ver, a ver A ver, no al cine A ver, no al cine Hola, chaval Oh, pero es que por aquí Globos hermanos ¿Pero qué estoy diciendo, chaval? Yo flipo, tío Macho, joder Eh, un globo por acá Y vámonos caminando Cabalgando por el mundo Con mi buenita Scar Que me acabo de adjudicar, ¿no? Matando un gilipollas Oye, ¿por qué voy? Oye, ¿soy yo o voy como el hallado? Voy como, voy como lentito, ¿no? Oye, ¿soy yo o voy más lento que Lentini con el globo? O sea, ¿voy más rápido con el globo? Digo, voy más rápido sin el globo, ¿eh? No podemos observar un globo, tío Un globo que está en el aire libre De Fortnite No, parecía que estaba en el aire libre Pero está en el aire adjudicado Por una pantera azul Vas a sufrir la potencia La gran potencia de lo que viene a ser Un gran snipazo de esta arma Hermosa, hermano Lo vas a sufrir en tres Oh, se fue Te acabo de ver, brother Entonces, o sea, se viene combo wombo Primero será este y este Luego será este y este, ¿ok? Te puedo ver, hermano No te hagas way No lo sabe, no lo... No está consciente No está consciente, chaval Pau, my nigga Pau, 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 pau Pau, 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 pau Amigo No, maldito avión Te me calmas, crack, te me calmas, crack No, maldito avión No ¿Cómo es que me diste, hijo de puta? Gente, casi lo mato Sintieron el terror del combo Yo lo sé Casi Casi, casi Casi, casi, casi Casi cuela, no, casi cuela la jugada esa De un... ¿Cómo hasta moriste? No Amigo, ¿dónde vas, amigo? ¡Oh, amigo! ¿Cómo lo hice? Y así fue como Roger Lightyear Se fue volando en su gran avión Con rayos láser Y siguió volando como un tremendo gilipollas Que es Y Grefg le dijo a Roger de mierda, tío Y desde ese momento La vida de Roger cambió Ya no ha sido el mismo de ese momento Desde que le dijo Roger de mierda, tío Y desde que Probol está en el modo creativo No ha vuelto a ser el mismo, la verdad ¿Cómo no encuentre mi deagle aquí? ¿Eso qué es? ¿Deagle? ¡Deagle! Amigo, deagle Deagle, 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 deagle Deagle, amigos, por fin Una tickle Una tickle Doh, amigo, el Wombo Combo Happy Feet Ha funcionado, gente, de nuevo Con escopeta mejor Muy bien Pues para Mua, no Digo Ya que estamos Me llevo también a Zonguito Como pueden ver Puede ser que no sea la mejor arma del juego Es la mejor arma del juego Ay, Dios mío Como pueden observar Roger es un gilipollas Cuando graba y pierde todo Pero sin bromas Y es una buena arma Dejen su like Para que Roger deje de failear grabando Y comenten F Ey, 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 ey Eso no era todo Les venía a recordar Que te suscribas Y uses el codiguito de Roger Si no te vas a morir Lo digo yo Que lo sé Todo XD I miss the old Kanye Straight from the gold Kanye Chop up the soul Kanye Ten on his goals Kanye I hate the new Kanye The bad mood Kanye The always rude Kanye